Muy buenas chicos y chicos, aquí AlexMBGR en un nuevo vídeo sobre el player Acabamos de empezar, nos hemos tirado... vamos, hace un ratín que acaba de empezar la partida Lo pensé que estaba configurando porque primera vez voy a usar la cámara, es una Action Cam Seguramente que se vea un poquito mal, pero bueno, es lo que hay A ver si que vamos a probarlo Me acabo de fijar que acabo de probarlo, no sé por qué, no me veis cómo Me acabo de fijar que tiene unas animaciones estilo como las tantas conocidas como Fortnite Pero... Voy a ir con estos dos pavos Pero sinceramente, las animaciones estas no vienen de Fortnite O sea, vienen... seguramente que habrá más juegos Antes que Fortnite o cualquier juego de estos Pero sí que es reconocible sobre todo en DayZ En DayZ fue cuando aparecieron estas animaciones de saludar o manos arriba O ese tipo de cosas Y bueno, si retomamos para atrás sería el mod de DayZ Y después fueron DayZ Así que tampoco es que se copie este juego de eso Ahora, no sé si en el Call of Duty también a lo mejor Seguramente que haya alguna animación Aunque no lo creo por la temática que lleva Pero... No sé por qué He noqueado al pavo A ver... No sé por qué estas animaciones están tan de moda O a la gente les mola, o sea... ¿Qué me varía a mí en el juego esto? Y si no me varía nada en el juego O sea, yo hacer esto ¿Qué coño es esto? Rabia No sé ¿Me va a mejorar la jugabilidad? ¿O me va a mejorar más el juego? A la gente a lo mejor sí Al igual que la compra de los skins y todo eso No voy a pagar por una skin dinero, ¿sabes? Y menos por una puta animación O sea, no creo que ni que en este juego se utilice esa animación Ninguna de ellas, de hecho Pero bueno O sea, es que lo que tengo una de la beña pues... Se pone Se implementa Pero bueno, sea una absurdez O al menos es mi opinión Bueno, estamos jugando aquí en el mapa este Que ya salió hace un par de... Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué ha pasado aquí? Distrito perdiado Hijo de puta Casi, tío, casi Bueno, ha durado poquito la partidita Si es verdad que me he liado un poquito Porque como tengo la cámara ahí, la verdad que La miro Y bueno Ha estado bien, la verdad se ha matado a dos Pero bueno, el tercer obviamente Pues no podía matarlo por la Por la idea que tenía Voy a ver el otro vídeo, voy a subirlo Voy a subir este Y bueno, si os ha gustado dar a like, suscribiros Y comentar, ya sabéis Hasta otra